Mira, te voy a contar, me buscaron que fuera a rezar un rosario, como yo antes, yo podía leer. Ya tenía Mauricio yo, ya estaba grandecito Mauricio. Y le digo, Mauricito, voy a ir a rezar, hijo, le dije yo. Ay, cuida la tienda y yo, búscame la Biblia en la caja, le dije yo. Y el pobre, la escritura, me saca de la caja. Entonces, y digo a rezar, de Oriente a Poniente, Jesús Chávez, María, me dice. ¿Y qué estoy haciendo? Y digo a leer la Biblia, mamita. Uno le pasa... La escritura. La escritura. Y yo decía que era la Biblia. Le pasa una vaina, de ahí me dice mi mamá, cuando estaba yo pequeña. Mire, hija, ella es una gran devoto de la iglesia católica. Cuando ustedes vengan a una iglesia, vean una iglesia, ustedes se incan y se persinan. Ella fiera toda la vida. Yo también y todos mis hermanos. Y esa vez cuando yo vine a Estados Unidos, uno viene ignorante de nuestro pueblo. Porque hoy, si no hay ignorancia, y todavía siempre cae en una. Y ya tenía yo a Mauricio Grandecito, hoy que vine con mis hijos. Que, vean, estaban pequeñones de siete años. Y minqué yo la primera iglesia. Cuando ya minqué como tres veces, me dice Mauricio. Y porque así, mamá, me dijo. Estaba rezando ahí y persinándose. Caballo viejo, le dije yo. Mi madre así me enseñó. Le digo yo, y tengo que obedecer lo que mi madre dijo. Pero mamá, si esa no es una iglesia, me dijo. Esa es una casa. Cásame, ¿cómo le va a dar fin a cada casa? Me dijo. Todas las casas de Washington. Que no seas iglesia, cabrón. Mirarle, digo. No, mamá, me dijo. Esa no es casa. Que así solo se parecen iglesias. Porque ya está con arena aquí. Pelada la estaba. Pero era un sacrificio. Decía yo, que pendeja más tonta. A uno le pasan cosas. A mí en Estados Unidos, cuando viene la primer vez. Ya de 17 años, me pasó varias cosas. Mi arte comí de gato. Una vez yo dije, yo le voy a dar fin a este bus. A ver dónde llega. Porque salí como cuatro horas antes para el trabajo. Y dije yo, a ver, era el C2. El C2 llegaba allí a McClory. Por donde era el Fejo, allí por la Anglipar. Y ni un alma que hablar español, ni un latino. El 77. Ya había, pero era raro. Y le digo a un hombre que es puro latino. Mire usted, le dije. Yo sabe español. No compre. No anexen, me dice en inglés. Que hijo apota. Se hace el que no. Ahí bien me entendió el cerote. Se me queda viendo. Ah, ¿verdad? Es que es hispano. Le dije yo. Y salgo brava yo. Y allá venía otro bus. Vale verga, dije yo. En este bus me subo. De la misma letra. El C2. Me voy a subir. Como va de vuelta, tal vez me lleva allá. Dije yo. Y me lleva al mismo puesto donde yo me subí. Vengo yo. Ya de allí yo ya no me perdía. Porque agarraba el bus que iba para el trabajo. Y agarro otro bus. Y ya me llegué a las 7 de la noche. Y decía mi jefa. Ya son las 7. Y Hernández no ha venido. Y llego yo, Sandra. Una hora después de la hora. A las 6 entraba y llego a las 7. Ay, María. Me decían todas. Hoy te echan mis siglas. Hoy te vas a comprar. Hernández, ¿por qué viniste noche? Tarde. Es que me perdí. Y fíjate que me querían. Porque yo trabajaba duro. Entonces me querían. Porque esa semana. A mí me salían más cheques. Más que las cocineras. Y lo malo que hice yo. Enseñar el cheque. Entonces. Tanto te salió. Me decían las compas. Y sencilla. Yo vos que. Enseñaba mi cheque. Y esa vez que llegué. Una hora tarde. Fue cuando más me salió. Como Dios lo bendice a uno. Cuando uno es buena persona. Dios lo bendice a Sandra. Aquí se paga todo lo que uno siembra. Se cosecha. Así es que. Mis amores. Cuando ustedes sean jefes. No sean malos. Hay pendejos que porque son jefes. Miran al pobre. Prójimo como mierda. Hoy son jefes. Mañana no son pendejos. Bye. Bye. Bye.